James Gunn revela el logo de Superman y le cambia el título a la película y esta es mi opinión Durante la semana pasada se hizo una lectura de guion de lo que se llamaba Superman Legacy y Isabel Merced, que es Dora la Exploradora o una de las Spider-Woman en Madame Web reveló el logo, y este logo es una referencia a Kingdom Comes que trata sobre un Superman que está retirado, que vuelve a la acción para demostrarle a las nuevas generaciones de héroes que son héroes noventosos, una crítica a la violencia y a la escalación del edgyness de los 90 como ser un verdadero héroe, entre otras cosas sobre medios raros en este contexto que Gunn esté utilizando específicamente esta versión del logo de Superman pero vamos a ver cómo él conecta esto en la película o si simplemente está utilizando una iconografía diferente para destacarse, lo cual no tiene nada de malo ahora, hablando de la imagen que puso de por sí, obviamente una imagen de la parte del pecho del traje hay cosas que me gustan y cosas que entiendo y cosas que no me gustan por ejemplo, el símbolo de Kingdom Comes, pues es icónico creo que se va a ver muy bien en pantalla esta imagen pues nos presenta el traje como con nieve so podemos asumir que The Fortress of Solitude va a salir en esta película porque James Gunn realmente lo que va a hacer es un throwback a las películas de Christopher Reeve y a los cómics, obviamente el hecho de que el borde sea amarillo no me gusta pero tengo que ver cómo se ve en pantalla porque definitivamente lo va a distinguir como Superman los relieves en el traje para mí hace que se vea un poco cosplayer lo que sí no me gusta es la textura del traje el material, porque ciertamente y esto ha sido una de las mayores críticas parece una bola de fútbol pero nuevamente, esto hay que verlo en acción hay que ver si le pone los calzoncillos recuerdan cuando James Gunn hizo la encuesta preguntándole a la gente si querían a Superman con calzoncillos o sin calzoncillos y después escribió ah, que la respuesta del público no iba a determinar si él lo hacía o no eso es BS pero obviamente James Gunn no puede contenerse y con esta imagen pues sigue sigue diciendo mentiras esa es la realidad anunció con esta imagen que la fotografía de Superman comenzó en febrero 29 y que fue una coincidencia y no planeado que empezara en el cumpleaños de Superman mire mi hermano esto es una estrategia de marketing al igual que cambiarle el nombre de Superman Legacy a Superman ¿por qué? porque Superman Legacy es algo que ya hemos visto Superman encontrando su herencia entre la Tierra y los cristonianos pero lo genial de cambiarle el nombre a Superman es que él puede usar el hashtag Superman y puede venderlo y puede inflarlo como que ah, todo el mundo está hablando de la película y presentarlo en las reuniones de ejecutivo y en el marketing como que ah, hashtag Superman cuando a lo mejor la gente lo que está escribiendo es hashtag Superman por otra cosa pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios ¿estás emocionado por esta película? ¿o estás como yo que estás más que escéptico? como siempre este fue Mark de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!